Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Y el día de hoy me acaba de llegar la bolsita de Ipsy, así que vamos a ver cuáles son los productos que me han llegado en este mes de marzo. Ok, mis bellas. Uno de los productos que me llegó en la bolsita es un limpiador y este es el limpiador de Hanalei. Lo he visto bastante, si no me equivoco, en Instagram. Nunca he comprado nada de esta marca. Y contiene aloe, vera y vitamina E. Dice que es un limpiador facial hawaiano con esencias botánicas. Contiene aceite de cucuy, contiene espirulina y contiene las vallas de café. El empaque se me hace súper mega lindo. Ahí está. Está súper chévere. En la parte de atrás encontramos que es un producto libre de crueldad animal. No contiene parabenos ni tampoco contiene sulfatos. Dice, este limpiador remueve la suciedad suavemente, las impurezas y el maquillaje. Tu piel se sentirá limpia e hidratada sin sentirse tight. O sea, así como a veces cuando uno usa un limpiador y se siente como que se estira la piel así súper mega horrible. Dice que no se va a sentir ese efecto. Así que vamos a probarlo el día de hoy. Vamos a ver si es que es verdad o no. Lo vamos a poner a prueba. Y para eso justamente yo tengo un poco de sombras. Tengo chapitas o rubor. Y tengo un poco de labial. Así que nada, me voy a... Tengo acá un trapito con el cual me voy a ayudar. El agua la estoy tratando de entibiar un poquito para que no esté tan fría. Viene con su taponcito. No le siento ningún tipo de olor. Vamos a ver si sacamos un poquito. Es como de un color verde. Huele... Huele a fresquito, pero también huele como frutal. Huele rico. Ahí está. Entonces voy a ponerlo con un poquito de agua. Y lo voy a pasar a poner en mi rostro. Ahí está. Voy a agarrar mi trapito para limpiar el rostro. Lo voy a humedecer. Y luego voy a pasar... A retirar el limpiador que haga. Voy a pasar a secar mi rostro. Y luego regreso para ver cómo se siente en la piel. Para secarme las manos. Ok, chicas. Miren, ya terminé de secar mi rostro. Y le estoy dando un tiempito para que se seque bien mi rostro. Y para ver si es que se siente algún efecto tirante o no. Y nada. Vamos a seguir sacando otro de los productos que me vino en la bolsita de Ipsy. Son estas mascarillas de aquí. De la marca Creme Shop. Y me encanta esta marca de Creme. Yo empecé usando la marca Creme con un agua o una bruma de chía. De semillas de chía. Y no me acuerdo qué más tenía. Buenísima. Creo que ese fue el primer producto que compré un producto coreano. El agua de chía. Muy pero muy bueno. Me trataba muy bien el rostro. Hasta que después le agregaron no sé qué producto. O le agregaron creo que vitamina E. Y vitamina E no me puedo poner en el rostro. Porque es componente aceite. Y me saca granos. Así que por eso dejé de usarla. Pero era muy pero muy bueno. Así que miren. Ya le di bastante tiempito para sentir mi rostro. A ver si es que me lo deja estirado. No siento que me lo deje estirado. Deja el súper limpiecito. Aquí me quedó un poquito de sombra en la parte de aquí. Así que eso lo vamos a pasar a remover con un hisopo y un poquito de crema. Y lo que sí voy a pasar a hacer es que voy a pasar a hidratar mi rostro. Con una de las mascarillas que me ha venido. El día de hoy voy a estar usando esta mascarilla de aquí. La de Peaches and Cream. Solamente. Ah. Justamente quería chequear en la parte de atrás que no tuviera aceites. Pero tiene dos tipos de aceite. Tiene castor oil. O aceite de resino. Y tiene aceite de la semilla de la pepa del durazno. Lo que me gusta es que no hace pruebas en animalitos. Me encanta. Está hecho aquí en Estados Unidos. Oh perdón. Ha sido diseñado en Estados Unidos. Hecho en Corea. Libre de crueldad animal. Me voy a arriesgar chicas. Y vamos a usar la mascarilla. Anyway. Si la uso muy seguido. Maybe si me hace mal a la piel. Pero como la otra la voy a usar como después de tiempito. Viene súper mega empapada. Súper miren. Súper mega empapada. Así que vamos a abrirla. Vamos a ver cómo es esto. Aquí. Esto en verano. Es una cosa deliciosa. Porque está caliente. Y tu piel está caliente. Y esto la refresca súper mega bien. La puedes usar en cualquier estación del año. Pero a mí me gusta usarla bastante en verano. En invierno también. Porque a veces hay calefacción en los apartamentos. Cuando hace mucho frío. Solo que esto va a estar helado. Así que nada. Me sacrificaré. Uhhh. Está re helada. Re helada. Parece que me estoy poniendo un adoquín a la cara. O nueva. O. 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 ok chicas miren me saqué la máscara con la esencia y para decirles la verdad no me gustó se siente como pegajosa como que si tuvieras algo en el rostro no se siente no sé no se siente natural se siente como que como una gomita en la cara así que a mí no me gustó lo que voy a pasar es que justo voy a pasar a sacármela porque no me gusta la sensación que me ha dejado en la piel se siente como pegajosa y no me gusta esperar a que se seque mi rostro y no esa mascarilla nada que ver no me gustó bien mis amores entonces el videíto que acaban de ver es de ayer en la noche empecé limpiando me el rostro y luego aplique la mascarilla que la mascarilla realmente no me gustó como me quedó la sensación como de pegajosa en la piel como que tenías algo en la piel y es una sensación como fastidiosa para mi gusto ok cuando yo aplico una mascarilla yo quiero que se absorba toda y que no me deje ningún tipo de sensación pegajosa o taqui en la piel porque esa sensación de pegajosidad en la piel adiós que me pase así que nada vamos a pasar con los demás productos que hay aquí en la bolsita de ipsy y como ya saben es esta la bolsita de este mes que es el mes de la mujer o de la empoderación de la mujer así que ahí está tenemos esta bolsita de aquí dentro de esta bolsita me ha venido este labial de aquí de la marca loti que ya la había visto anteriormente en la página de ipsy y habían enviado el mes pasado unos bloques cremosos lo que pasa es que yo con los bloques cremosos tengo que tener mucho cuidado porque tienen que ser libres de aceites porque si no me llena la cara de granos y como no decía que era libre de aceite entonces preferí no escogerlo me mandaron este labial de aquí se llama so good y tiene el color prácticamente como el de mis uñas no tengo ningún tipo de de colorete en mis labios en estos momentos es que vamos a pasar a probarlo voy a remover tenía una mascarilla para la adiós porque las tenía súper mega cuarteadísimos y vamos a ver aquí ahí está así es el aplicador tiene como una sensación así como de mus así que vamos a ver qué tal aplican los labios se siente súper cremosito me gusta mucho la textura me encanta cómo deja los labios los deja con una textura súper cremosita ahí está el color está divino es un color para todo día para todo uso para irte al trabajo me encanta y como les dije es en el color so good y está so good luego me vino esta máscara de pestañas que es la de benefit se llama de a real magnet aquí está no la voy a pasar a abrir porque vamos a hacer un videíto aparte a ver qué tal nos deja esta máscara las pestañas de aquí dice que te da un efecto de que te las levanta te las eleva y también te las alarga así que vamos a ver esta máscara de aquí que usualmente a mí me gusta comprar máscaras que voluminicen y que alarguen y también que no te bajen el rizo de las pestañas aquí está el frasco y ya la vamos a estar probando en otro momento en otro videíto para eso te recomiendo de que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos activa la campana para que youtube te notifique cada vez que un vídeo sale al aire y de esa manera no te pierdes ninguno de los videítos también por último me vino esta brocha de aquí que fue la que yo escogí y esta brocha es de la marca china vi que ya me había llegado un blush hace tiempo ok y es una brocha súper pomposita y súper suavecita y esta es para echar polvos al rostro yo solamente no uso polvos pero simplemente estoy tratando de armar como una colección con las brochitas así que nada quise que me la enviarán y luego ya saben que hay promociones en ipsy antes de que te envíen los productos te mandan un correo diciéndote hey tenemos estas promociones de 3 12 y 20 y tantos dólares creo que son y luego hay otra promoción que después de esa te manda otra y dice aprovecha las promociones de 5 dólares y así van subiendo los precios bueno yo aproveché y compré este delineador de aquí que miren tiene un gatito aquí súper mega lindo es de la marca Tarte se llama Sex Kitting ahí está y justamente se me había acabado ya mis delineadores negros que me encantan delinear y hacer la colita de gato y vi esta marca Tarte que es una marca muy buena también aunque un poquito cariñosa y estos dos delineadores de aquí los compré por 5 dólares los dos no cada uno sino los dos luego compré este el de Serafin Botanics que me mandaron creo que hace como un año unas sombras y de ahí no he recibido más nada de esta marca este y me encanta esta marca es muy buena y también compré otro delineador negro así que ya tengo estoy abastecida con mis delineadores negros así que el día de hoy vamos a estar probando este de aquí el de la marca Tarte vamos a hacer la colita de gato a ver qué tal pigmenta este delineador de aquí vamos a ver la punta también la punta me encanta miren me encanta me encanta que sea así delgadita y larguita porque eso ayuda bastante cuando uno se hace el delineador de gato así que nada vamos voy a mirar para este lado porque para este lado es que tengo el espejo a ver se desliza muy bien ahí está se trabaja súper mega espectacular con este delineador de aquí me encanta lo deja súper mega negrito ahí está muy pero muy bueno totalmente recomendado me encanta la marca Tarte es muy buena marca es de dónde es este producto es americano hecho en la China y producto de aquí de Nueva York Tarte muy pero muy bueno y chicas estos fueron todos los productos que me vino en la bolsita de Ipsy la bolsita de marzo todos me han encantado me encantó el delineador negro que hicimos el delineador de gato súper mega fácil me encanta esa punta larga porque entra hasta por aquí por el lagrimal me encantó este labial de aquí súper mega precioso el color es muy pero muy bonito y tiene una textura cremosa que es lo más importante no sientes pesado los labios ni resecos me encanta la brocha súper suavecita y bien pomposa lo único que no me gustó ha sido la mascarilla por lo menos la mascarilla de durazno con crema no me gustó la sensación como es que me dejaba la piel vamos a estar probando también esta de blueberry con banana a ver qué tal se siente en la piel y este limpiador de aquí de la marca Hanalei con aloe vera y vitamina E muy bueno no se siente que te reseca el rostro como ellos mismos lo dicen es un producto súper súper buenísimo también para las pieles sensibles y ahora sí chicas me paso a despedir de ustedes espero que si ustedes compran la bolsita de Ipsy que también les haya llegado productos súper mega espectaculares o que les llegue súper productos porque para eso uno está pagando su platica esta bolsita es una suscripción mensual pero también la puedes comprar y pagar por todo el año yo hice eso la pagué este por todo el año y si la pagas por todo el año la bolsita te sale a 11 dólares cada una en vez de 12 así que nada nos vemos hasta otro videito no te olvides de suscribirte al canal déjame un comentario en la parte de abajo y nos vemos hasta otro videito ¡Mua!